Caminar por las calles me hace reflexionar Y me hace pensar que llevo bastante tiempo en YouTube Y siento que no obtengo los resultados que deseo Quisiera poder comer chicharrones con Javier Ramírez Quisiera, quisiera ¡Joder! Quisiera ser un YouTuber triple papacito con 100 mil millones de suscriptores ¡Oh! ¡Qué tristeza! ¡Amiga! ¡Mira quién está ya! ¿Acaso es Botonet el YouTuber triple papacito con 100 mil millones de suscriptores? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Poto! ¿Qué se siente ser un gran YouTuber? ¿Quieres saber qué se siente ser un gran YouTuber? Les voy a cantar una canción que yo llamo Vida de YouTuber De solo verte me dan ganas De Bogotá a Cartagena, sí ¡Yeah! Así es la vida de un YouTuber Ser popular Y muy feliz ¡Yeah! Las nenas y los paparazzis me buscan Todos nos quieren Fotografiar hasta la playa Para subir fotos a internet Montarlas en el Face Estanquear a mi ex Ser famoso en la web Que me invite a la red A hablar de chismes Ponerme a comer chicharrones con Javier Ramírez ¡Yeah! De solo verte me dan ganas Te hacen en loco Un wepón No hay que simular El único famoso aquí soy yo El que sacó la cara por este canal Porque a mi nadie me mira Si yo soy lo más indica Que alguien es de ganas Lo sentimos Botonito Ya lo hicimos Eres muy gomelo para mi Te sacamos del canal Pero sin egoísmos Lo sentimos Botonito Ya lo hicimos Ganas de fama en mi canal Y ahora solo quieres ser visto Para subir fotos a internet Montarlas en el Face Estanquear a mi ex Ser famoso en la web Que me invite a la red A hablar de chismes Ponerme a comer chicharrones con Javier Ramírez ¡Yeah! Sin City Dale like Suscríbete Amor dale mi corazón J-Pack Sky Rompiendo el pago Botonito Un nene Rompiendo el bajo Rompiendo el bajo Rompiendo el bajo Ful nene Foto Palvin Foto Pucho Pucho Palvin Dímelo amor hola Ja 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 Amor dale like Suscríbete Me encorazona Bye Bye Por Dios amigos Esto va a arrancar Y no ha cerrado la puerta Joder Mira para abajo Mira para abajo ¡Aaah! 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 ¡Gracias!